... Bueno y ahora van a actuar los niños y niñas de 5 años que no van sobre un cuento concreto sino sobre unos personajes que aparecen en muchos de ellos de príncipes y princesas ahora que ya no es necesario ser de sangre azul para ser príncipe o princesa mejor princesa pues ya pueden empezar a ensayar de pequeños pues ya no es necesario ser de sangre azul para ser príncipe o princesa Ahí nos vamos, todavía está bueno. Ahí nos vamos, todavía nos vamos. 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 Ahí nos vamos.